Muy buenas a todos, estamos en una nueva serie del canal, en una nueva serie en este nuevo rumbo y estamos, como podéis ver, en Legend of K. Aniversario. ¿Por qué se llama aniversario este juego? Porque este juego ya salió, ¿vale? Hace 10 años, 10 años que... Cuando vi a este juego salir, este en concreto, dije, joder, ya han pasado 10 años, me cago en Dios, ¿cuántos años tengo yo? Hostia, qué viejo soy. Pues eso, han pasado 10 años desde que salió el juego original y para homenajearlo han hecho esta versión remasterizada totalmente, o sea, en texturas. La han remasterizado totalmente, han mejorado un poquito, tampoco vamos a decir un locurosísimo, pero han mejorado un poco lo que es todo el juego y bueno, joder, musicote, me apetecía bastante hacerlo, la verdad. Así que aquí estamos, Legend of K. Aniversario. Y vamos a empezar una nueva partida. Vamos a jugar en difícil. Vamos a jugar en difícil. No me atrevo a jugarlo en la dificultad más alta. Vamos a ver la intro. La isla de Jenshin era un lugar rebosante de paz y felicidad. Los cuatro clanes vivían en armonía. Los laboriosos conejos, las alegres ranas, los disciplinados gatos y los eruditos panda. Cada cual con sus propias aldeas. Cada cual alimentado por las aguas de la vida, que emanaba de las fuentes de sus poblados y que enriquecía y transformaba la piedra musical de cada fuente. Se dice que las mágicas aguas de estas fuentes no solo alimentaban el cuerpo, sino también el espíritu. Y todos creían en el camino. Una creencia propia de la bondad esencial de la vida. Pandas y gatos, conejos y ranas, todos marchaban por el camino. Pero con el paso de los años fueron fallando. Se apartaron del camino. Cayeron en la complacencia y bajaron la guardia. Al mismo tiempo, los manantiales de los que emanaban las fuentes menguaron y quedaron reducidos a polvo. El mal creció y los gorilas invadieron nuestra tierra. Ahora se les han unido las ratas alquimistas y la amarga monotonía de Dean. Su sendero de oscuridad se extiende por todos los rincones. Solo si volvemos al camino, renacerá la esperanza de recuperar nuestra grandeza perdida. ¡Oh, de! Mis padres dicen que quedan pocos entre la gente libre que seguirían ahora el camino. Te lo ruego, Kai, ven conmigo. Debemos reunir a todos y guiarles de nuevo hacia el camino. Eso no son más que tonterías. Los gorilas nos dominan porque son fuertes y buenos luchadores. Toda esa historia del pasado. El maestro dice que el camino es solo un viejo mito. El maestro dice... El maestro sí que es un viejo mito y bebe demasiado licor de ortigas. ¡Mentira! Hace 40 años era el mejor maestro con las armas de todo Yenching. Era. Ya he oído suficiente. Me voy a casa, a mi aldea, si es que queda algo en pie. Quizás pueda encontrar a alguien con suficientes agallas para enfrentarse al líder Sun y a sus matones. Aquí todos piensan en el pasado y en estúpidos sueños. Vale. Estoy preparado para la siguiente lección. Estoy meditando. Borrachudo. Bueno, la historia empieza chula. De hecho, una nación que confiaba en las artes marciales y tal, pero se le fueron dejando y los gorilas aprovecharon y nos partieron la cara todos, en esencia. Casa del tío Shen. Tío, ¿a qué viene este jaleo? El maestro está empinando el codo y casi ni se tiene en pie. Su link no para de cotorrear sobre el camino. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, asediados por ratas y gorilas. El cagamera. Esos son solo disparates. Si quieres saber mi opinión, el problema está en nuestra propia sociedad. En mis tiempos... Bueno, las mejores lecciones son las que da la propia vida. Empiezo a sonar como tu maestro. Sal por ahí y echa un vistazo tú mismo. Pero... ¿Qué pasa si... Sí, tío. Hasta luego. Kai, antes de que te vayas, recuerda. Si tienes alguna pregunta, ven a verme. Te ayudaré siempre que pueda. Cualquier duda que tengas, ven a consultarme. O sea, aunque el juego no es un juego de estos de corte triple A, doblado y traducido. Lo cual está de putísima madre. Si tienes un arma, podrás ser... No tengo arma ninguna, así que... Vale. Pues bien, doblado y traducido. Lo cual está bastante bien. No son las mejores voces del mundo. Ahora mismo no recuerdo de quién era la voz del protagonista de Kai, pero me suena muchísimo. Kai, ven inmediatamente. Me suena muchísimo a voz de actores secundarios y tal. Tengo un envío de gran importancia. Vamos a Obai, seguro que no es para tanto. Kai, seriedad. Tienes que llevar este envío al campamento de las ratas por mí. He marcado el lugar en el mapa con una X verde. Sí, sí. Lo haré para el patrota de Obai. Va, a ver, el minimapa tenemos que tomar por culo. Esto sirve para guardar partida. Jugué muy poquito para ver qué juego me funciona así de más. Vale, o sea, cada vez que nos acerquemos, solo para acercarnos nos cura y guarda partida. Me suena mucho la voz del protagonista, pero es que no caigo. A ver si me lo podéis decir vosotros. Hola, monete. Uy, no, venga, relaja, monete. Rulojote. Hasta que no pillemos un arma, poco vamos a hacer en el juego. O hacer de recadero. Hola, señor rata. Nadie pasa a poder, que bien hablar. Señor Caren, yo enfermo. Yo necesitar dinero, señor Caren. ¡Mensaje para ti! ¡Darme ya! ¡Ah, tu gato líder! Estar de acuerdo en todo. Toma para respuesta llevar. ¿Crees que soy tu mensajero personal, ratita? Sí. ¡Parece a ti mucho! Sí, sí que lo veré. Ahora resulta que estos bichejos son sarcásticos. No, pero en serio, ya solo por como habla la rata esta, se merece que le den una patada en la boca. En serio. En serio. Se lo merece solo por como habla la hija de la gran... Digo, la amiga. Quiero un arma, quiero un arma, quiero un arma, quiero un arma, quiero un arma. Joder, gorila. Va en medio en pelotas, pero en la chat, como se trinque, adiós, adiós. ¿Veis? Nos acercamos guardando. Eso nos va a venir muy bien. La verdad es que sí. Toma, Ubay. Un mensaje de esas ratas apestosas. Bien hecho, hijo. Cae, que es todo un héroe. Veamos. Ah, ese jefe de las ratas. Tak es muy listo. Cree que soy un líder bastante competente. Inteligencia pura el tener... Podéis fundar una sociedad de mutua admiración. Por cierto, el maestro te busca. Tienes que ir a la escuela a entrenar. Genial, por fin algo de fío. Sí, sí. El pim, 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 pim. Cada vez que... Cada vez que nos dan un héroe. El objetivo es un poco cargante, pero... Vale. Alcáceras y balanceate con ellas. Salta cuando creas que es el momento adecuado. También puedes saltar de una a otra cuerda. Sin embargo, eso requiere más práctica. Me está diciendo que puedes saltar de una en una si eres mínimamente competente. Y si no, pues... Y si no, pues no pasa nada. Si no puedes saltar más de una que caza el agua y no pasa nada. Nadie muere. Bueno, casi llegamos. Puente sacra. Puente sacra. Cada gotita de haber estado mojado. Bueno, maestro borracho, ¿dónde estás? Hostia puta. Está flotando, levitando. Maestro... Puto gato borracho. Pero antes, quiero que reflexiones sobre una lección de nuestros antepasados. Ah, no. No más historias, maestro. No podemos limitarnos a luchar. Me prometiste un arma nueva hoy. Borracha el gato. Es una mezcla. Ah, sí. Mira por allí. ¿La tienes preparada? Una espada de madera, lo que no es. Maestro, ¿una espada de madera? Seré el hazme reír del pueblo. ¿Y qué hay de la espada de tu casa? La espada de nuestros antepasados. Por favor. Pringao. Esa es un arma legendaria. Reservada para el gato campeón de las profetas. No, como tú que eres un puto aprendiz. Parece Puyol con el... No, lo come la Puyol. Ya hace mucho sentido y no me acuerdo de cómo era lo de Puyol. Era como una especie de tos rara. La mayoría no sabéis ni quién es Puyol el político. ¿Puyol es el jugador de fútbol? Aprende rápido. Aprende rápido. Ya dominas los golpes sencillos. Probemos con otra cosa. Agáchate. ¿Cómo es que me agache, viejo pervertido? Ya está, ¿no? Continuemos. Salta y ataca a enemigos que estén en el suelo. El ataque debe ir dirigido a tu oponente, aunque esté tirado en el suelo. O sea, por ejemplo, me acuerdo que al novio de Kiwi, a Cain, le gustaba el original. Creo recordarlo que lo dijo en un directo, así que supongo que igual a este juego le mola. ¡Bien! Aquí tienes premio. Mi pequeño premio. ¡Bien! 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 Dos veces serán más fuertes. Bueno, en verdad es que tendré más vida, pero... Pero bueno... Es un objeto muy bonito. Si te encuentras alguno... ¡Para ya, maldito maestro! ¡Que te mato! ¡Eh! ¡Te mato! ¿Por qué malgastas tu tiempo luchando cuando hay maestros gorilas a los que servir? Sí, pero con tu centro. ¡Tú sí! ¡Así! ¡Impresionante, maestro fósil! ¿Por qué malgastas tu tiempo luchando cuando hay maestros gorilas a los que servir? Cicatrices de guerra. Apuesto a que ganaste. Ya lo veremos en un tiempo. Centromines, cuantros, trocs cúbicos. No funciona. Empleando las series numéricas de Chon Loon de forma diferente. Sí, estás en lo correcto. ¿Dicen en qué? Diferencia. Y con una auténtica piedra musical nativa, por supuesto. ¡Vosotros monos! Ir a la cantera y traedme un bloque de piedra musical diez veces mayor que esta fuente. ¡Y una pesa! ¿Por qué me tiene que apartar a mí? Este plan es una locura alquimista. Ahora los gorilas son expertos en transmogrificación. ¿Y luego qué? ¿Inventarán los plátanos con queso? Mmm... Mmm... Plata... Mmm... Erradicará el pasado y revelará el futuro. Un futuro lleno de bigotes cazunos. Pequeñajo sarnoso. ¡Ahí tú! Siente la venganza del invasor Jen-Chin. ¡Wooop! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Detente! Bórax hará un buen trabajo. Jejeje. No necesitamos a matones que conviertan a miserables en héroes. Tenemos lo que buscamos. ¡Mano! Esa Bórax. ¡Guau! Nunca me enseñaste esos ataques, maestro. ¡Ah! Quizás ahora sea el momento, muchacho. Quizás ahora sea el momento. Quizás ahora sea el momento. O sea, parece que se va a caer a trozos en cualquier... En cualquier momentito. Estoy exhausto, muchacho. Déjame a solas un rato para poder meditar y reunir más fuerzas. Será mejor que vuelvas a la aldea y atiendas tus obligaciones. Enviaré un mensaje a tu tío cuando te necesite. Y no olvides la cara de ese tag. La rata alquilista. Seguro que trame algo. ¡Hombre! Seguramente será el malo del juego. Sí. Es posible que trame algo. Es posible. Es posible. Ahora tenemos la espada. En la casa de nuestro tío podemos... Podemos abrir la caja que había. Y seguramente también habrá que hacer algo en casa de nuestro tío. Así que vamos a ir allí. No puede subir. Vale... ¡Tito, tito, 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 tito! ¡Tito, tito! ¡Tito! 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 ¡Oh, dinero! Has encontrado una moneda de cobre. Vale, entonces ya te están diciendo que aquí hay tiendas Solo había monedepeta a tomar por... ¡Uy, uy, uy! ¡Tito, Tito, Tito, Tito! ¡Aitan! ¿Qué me estás juntando, Tito? Últimamente ando un poco ocupado Pero no hay problema, allí estaré ¿Vale? Tenemos que ayudar a Aitan No sé dónde está, pero... Aitan Bueno, esa luna ahí, ahí al fondo Puede que esa sea Aitan Vale, esa es una... Una puerta cerrada Señorita Aitan, ¿dónde está usted? ¿Aitan? El monaco me cago un... ¿Eres Aitan? Hola Aitan ¿Va todo bien? No ¿Podrías ayudarme? Creo que he perdido tres calabazas junto a la puerta de la ciudad Si me ayudas te recompensaré Una mamada... Vale 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 O sea, nos vamos a hacer una mamada gatuna y recuperamos tres calabazas Me parece un trato bueno, sí Venga Venga Señor mono Oh, mío ¡Banana pocha! ¿Quieres un plátano, eh mono Incluso... Un plátano Un plátano ¿Qué te parece? Plátano Tiene cara de... Mira, es cara de que te voy... Te voy a partir la puta boca, me cago en Dios La puta boca O pues igual la Aitan tiene plátanos Puede ser Si tiene calabazas, igual... Muchas gracias por ayudarme Si necesitas algo... Está mayor, o sea... Lo de la mamuski y vete olvidando, tío No... No, no, no No Me hacen de fruta de ahí tan... Ahí tienes los plátanos Además de canarias con motitas El simbolito de... Creo que son de canarias Es posible Te rompo el jarrón ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo No sirve de nada meterme Bueno, aunque ahí ¿Tú? ¿Armado ahora? ¿Para nada? ¿De rígase ser? ¿De rígase ser? Vale, vale Tranquilo ¿De rata? Joder ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, animalejo Eh, mono Mira lo que tengo ¡Mono! Eh, mono Eh, mono Eh, mono Oh, dios Esto es muy pervertido Vale Pasa ahora disimuladamente Pasa disimuladamente Vale, salgo fuera Ya, ahora vuelvo Me han abierto las puertas O sea, disimuladamente Esther no ve nada El guardia de arriba Tampoco ve nada Claro que no Claro Bueno, una calabaza Bueno, una calabaza Se ha encontrado Una de las sabrosas Calabazos De Itang Las sabrosas Calabazos En América Por ejemplo Creo Se come Asada Bueno, asada Al horno Con mucha mantequilla Yo nunca he comido Nada de eso Ni me A calabaza No es que me llame Muchísimo La verdad Ey, ¿qué te pasa? ¿Boharax? Rápido Puerta cerrada ¿Por qué? ¿A la aldea Toda destruir? ¿Qué? 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 Eh... 3 segundos Boharax... Hostia puta Allí hago ahí La papada ¿Por qué ese Boharax Está tan enfadado? ¿Por qué ese Boharax O sea, que es una... Lleva un amuleto mágico Al coche O sea, que hay más de uno ¿A dónde va? ¿A dónde va, loco? Te acabo de hacer Vale Le he quitado nada y menos Vale No le hago daño Casi, ¿eh? El chalao Joder, no lo maté ni de coña O sea, esquivarle No es difícil Pero nos van a dar las uvas Otra en un corte Y a los corrieros Y nada ¿Por qué? Se salen No necesito ¿Por qué? Como son... ¡O sea, esquivarlo! Está mal Igual nos va a llevar media vida esto, ¿no? Igual no sé, ¿eh? Vale. Se pira. No ha hecho falta matarlo. Qué bueno soy, joder. Está loco el pan. No hubieras tenido que luchar con ese terrible Boarax. Ahora que ya se ha ido, podemos respirar tranquilos sabiendo que Shun nos protege. ¿Cómo que Shun? Hija de puta. No te preocupes, Shaitan. Yo he encontrado tus tres quebradas. Es curioso. Eso es fantástico. Muchísimas gracias. Kai, como recompensa por tu magnífica ayuda, acepta esta ya. Ah. Ah, antes de que me olvide, tu madre... O sea, la recompensa es una puta llave. De verdad. De verdad. O sea, con ella puedes abrir la puerta correspondiente donde quiera que esté. Seguramente será la puerta esa. Pero antes vamos aquí. También nos curamos con esto, de puta madre. ¿Eres tú? ¿Shat? ¿Shat? A ver. De momento, dinero solo. Bueno. No está mal tampoco, pero... Igualmente no acabo de ver ninguna tienda en el juego. Tiene que haberla, obviamente. Pero aquí no, en esta aldea no la hay. O no la he visto yo. Más fácil. 1.640 pavos, que no sé si es mucho o poco. O sea, básicamente la... Información, el gran líder Shun dice... Compartid vuestros bienes con los nuevos líderes. ¡Paz y anar! Hijo de puta. Digo... Hijo de la gran puta. Va a compartir... Mis cosas contigo. Tu puta madre, mono. Tu puta madre. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo que avanzar? Vale, para saltarte la... No sé, ¿para qué salgo avanzando? No sé, ¿para qué sigo? ¿Es eso verdad? ¿Has luchado contra el Warax? Sí, maestro. Me lo encontré en la parte y se lanzó a atacarme. Luché como un tigre, pero con la esposa de madera. No podría vencerle a una maravillosa. No lo hemos matado porque el bicho ha huido. Y tú estás entrenando. ¿Aún te queda mucho por aprender? No. De acuerdo. Perfeccionemos tu fuerza de combate con nuevas técnicas de lucha. Antes que nada, te enseñaré a defenderte. Bloquea los golpes. Tienes que girar en la dirección del atacante. Tampoco entiendo hasta de arriba de por uno. A ver, bloquea. Eh... Vale. Vale. Me ataca ya, maestro. Pero... Deja de pasear y atacame. Nada, ¿qué simulador de paseo? Pasea con un anciano. Pasea con un anciano. El simulador. El simulador. Da vueltas mientras te defiendes. El simulador. A ver esos trucos. Puede realizar ataques muy potentes después de una boltereta. Es un ataque especialmente potente contra enemigos que yacen en el suelo. A ver. Está guapo. Pero de... Hijo de... Es el tutorial, maestro. Es el tutorial, maestro. Es para tanto, maestro. ¿Qué hay aquí dentro? Es un frasco de magia. Con el poder mágico aumenta. No podemos usar magia, pero vale. Quizá no sepas mucho sobre tus dotes mágicas. Yo creo que mientras nos habla, le van dando pequeñas embolias. Es posible. Es posible. ¡Guau! ¿Qué es eso, maestro? ¿Ves esto? Es un zon demoníaco. Son urnas forjadas con las almas malditas que quedan atrapadas en su interior. Para siempre, si destruyes un zon demoníaco, adquieres momentáneamente el poder de los demonios y puedes moverte con una rapidez. Entiendo. Hay zons demoníacos de madera, piedra y metal. Un solo golpe basta para liberar el poder de los demonios de las urnas de madera. En el caso de las urnas de piedra y metal, hace falta más de un golpe. Destruye el zon. Por cada zon que destruyas, ganarás un nivel combo. Cuantos más niveles combo consigas, más tiempo podrás permanecer en modo combo. Ajá. Posiblemente esa será la barra esa que ponía por uno. Cuando estás en modo combo, puedes desplazarte hacia el siguiente zon con un movimiento combo. Me estoy enterando de... O sea, que aporre al botón de ataque y ya está, pero... Pero... Tienes que intentar realizar movimientos combo y el siguiente ataque inmediatamente después, sin perder ni un segundo. Así podrás fusionarlos en un único y armónico movimiento. Movimiento combo, entiendo. Sí. 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 Una vida extra. Hay continuos aquí. Intenta contar siempre con un buen número de vidas extra. Te será de gran utilidad. También podemos cargar por aquí. Tengo cuatro continuos. Kai, por favor. Alcánzame la botella de licor de ortiga hasta ahí arriba. De aquí al lado. Te observarás que no puedes alcanzarla normalmente. Tienes que usar el poder del zon. Poder del zon. No te desanimes si no lo consigues a la primera. Ten paciencia. Enfoca tu chi. Enfoca tu chi. Y con tu esfuerzo alcanzarás la victoria. Destruye el zon y muévete entre ellos con el joystick analógico izquierdo. El joystick analógico izquierdo. Estoy jugando con teclado, pero... Vale, vale. Si dudas en algún momento... Vale, vale. Te caerás al suelo. Pero no te preocupes. El fútbol no va a aparecer. Espero que comprendas que puedes moverte de un zon a otro por el año. Si, vale. Entiendo. Entiendo. No sé cómo se va a hacer, pero vale. Chao. No entiendo ni puta idea. A ver, no lo pillas. Tienes que pusar... El movimiento combo. Vale, ya lo he pillado. No es difícil. El botón derecho del ratón... Con eso pegas el... Botón derecho más moverte. O no. Ahora. Que no es difícil. No es para nada difícil. ¿Por qué me pone esto aquí? Igual porque hay otra... Que ya te he pillado la botella borracho Era una prueba No, no Luego esto nos viene bien en modo tutorial Luego en las peleas atacaré y ya está Atacaré con la espada y punto Es lo más probable Mira, ahí está la botellita Vale Joder En mi pueblo Llámame loco Pero igual Para cada ataque mágico Un punto de magia habría estado bien Llámame loco Llámame loco Llámame loco Porque estamos locos Puede ser Es una poción de enloquecimiento Incrementa tu fuerza durante el tiempo Es una poción para volverme loco Estupendo Pero aún falta una prueba final Tienes que ir al acantilado Con ayuda de ese zon Tienes que ganar un combate contra mí Esta vez imitaré las tácticas de las ratas Adelante, yo iré ahora Vale maestro A ver Esto no sé para qué Ah, vale Bueno, digo Ah, vale Pero realmente no sé para Pillarlo Es que me está Que me proporciona Pero que te caigas al agua Vale, es dinero Creo Y un multiplicador de dinero Puede ser Ni idea Vale Vale Vamos a dejar aquí Sí Como Como inicio no está mal Lo vamos a dejar aquí Y ahora Cuando termine de grabar Bajaré por la liana Iré al punto de guarda Y luego volveré a hacerme toda esta zona Espero que este primer vídeo De Legend of K Aniversario Os haya gustado Tiene muy buena pinta el juego Ya os digo Es un plataformas Juego de acción Clásico Repetimos El juego origina Tiene 10 años Esto es básicamente Una versión remasterizada Y poco más que decir Si os ha gustado el requisito Sin un dislike Que se le va a hacer Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por haber dedicado esta media hora Tanto al canal Tanto como al juego Tanto como a mi persona Y nada más Nos vemos mapachitos Adiós 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 adió